Hola que tal están Androidvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Android Evolution Yo soy LuisCaba97 y hoy les traigo el review completo de estos audífonos Son los A1S de la empresa Gico, así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Primero quiero mostrarles que es lo que viene dentro de esta caja Así que rápidamente vamos a hacer el desempaquetado y luego ya les muestro el funcionamiento Tenemos por acá este empaque Gico, vamos a ver, acá vienen los auriculares Pero la presentación bastante bonita y por acá tenemos ya el producto Los audífonos, vamos a checarlos rápidamente, se ven bastante bien, este color me gustó Me gusta mucho, le atinaron a la combinación, por eso hay al teclado, los headsets de por acá Me gusta mucho combinar el rojo con el color negro Y bueno, vamos a dejarlos a un lado por el momento, tenemos el empaque que también dejamos a un lado Tenemos por acá este cable micro USB a USB para poder cargar los audífonos Y por acá tenemos algunos papeles instructivos y demás Promoción, ¿no? Es básicamente todo lo que tenemos Pero vamos a ver que más venía dentro del empaque, que nos saltamos esa parte Entonces vamos a checarlo rápidamente Tenemos por acá únicamente las almohadillas para poder reemplazarlas en los audífonos Así que bueno, es todo lo que tenemos dentro de la caja Bien amigos, quiero mostrarles más a detalle los audífonos modelo A1S Que tendrán en la descripción el link para que puedan checarlos Por acá en el audífono derecho tenemos el botón de power Mismo que obviamente sirve para encender y apagar los audífonos Pero además podremos poner pausa, poner play Y si dejamos presionado nos va a llevar a la última llamada que hayamos realizado Y va a volver a marcarla Entonces para esto nos va a servir el botón de power también Por acá contamos con los botones de volumen Que si presionamos, dejamos presionado el botón de más Vamos a poder cambiar la canción Así que bueno, no es un audio independiente de los audífonos Sino que estaremos controlando el volumen del dispositivo al que estemos conectados Acá tenemos este gancho para poder colocarlo en nuestras orejas Y que no se caigan fácilmente De este lado no contamos con ningún botón Es simplemente una vista Y el cable amigos, el cable que tal Viene este tipo de cable plano para que no se enreden Pero bueno, a ver Están frágiles Un poquito No están tan tan resistentes Pero tampoco me preocupa tanto Porque la verdad es que al ser un cable plano Pues no vamos a tener mayor problema Así que ya les estaré comentando próximamente Pues cualquier cosa Yo creo que descartamos el hecho de que se puedan llegar a romper Pero si en un tiempo futuro llegará a pasar Pues acá se los estaré comentando Ahora amigos, como parte de mi experiencia Pues simplemente comentarles Me coloco los audífonos Y los pongo bien por acá Como pueden ver pues es bastante sencillo colocárselos No tardas nada Además traen pues este cable en la parte trasera Te los colocas acá Y ya también Te los puedes quitar Y traerlos aquí colgados Incluso si se llegaran a zafar Por extraña razón Porque pues la verdad vienen bien asegurados por la parte de arriba Pues caerían aquí Entonces no tienes mayor inconveniente Ya que los conectamos a nuestro smartphone Pues simplemente queda disfrutar Porque vamos a dar por acá Play alguna canción Yo lo estuve probando por estos días Y la verdad es que quedé bastante bastante contento Vamos play a una canción Vamos a empezar a reproducir Volumen al máximo Y la verdad es que A ver Acá ya estoy escuchando la música De hecho pues A ver Colocarlos un poquito más cerca De acá Del micrófono Y bueno La verdad es que el audio está increíble Tiene muy buen nivel de audio De hecho no llegas a escuchar Lo de afuera Si te pones a cantar Muy difícilmente Vas a escuchar Es que no se escucha Eso es lo Lo curioso No escuchas para nada Lo que estás hablando O a la gente que esté Por ejemplo Alrededor de ti No los vas a escuchar Muy muy buena Aislación de sonido Cuentan con cancelación de ruido Y la verdad es que En Android Evolution Aprobamos esta tecnología Que utilizaron para poder Aislar todo el sonido De nuestras canciones Que solamente quede aquí Y que no podamos escuchar Los ruidos externos Vamos Se lucieron con esos audífonos Tal vez siendo un poquito Poquito exigentes Hubiera tenido una mejor calidad Pero es que No 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 La verdad es que el precio Por acá lo vas a tener En la parte de arriba Y también en el link Que les dejo En la descripción Pero es que de verdad Esa de no creértelo El precio que están manejando Y la calidad de estos audífonos Yo quedé encantado Así que bueno amigos Con esto terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar Con su like Y compartiendo este video Con sus amigos A1S Excelentes audífonos Muy buena opción Excelente precio Buena calidad de audio Y cancelación de ruido Brutal Así que ya lo saben Los pueden encontrar En la descripción Redes sociales En pantalla Por si tienen alguna duda Por allá me la pueden hacer saber Y podremos también Estar platicando por allá Así que una vez dicho esto Me despido Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima evolución Chao